Vídeo rápido con 3 noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. En el cierre de la gira por Japón, Lionel Messi y Sergio Ramos tuvieron un tenso cruce en una de las prácticas del Paris Saint Germain, como en las viejas épocas cuando eran rivales con las camisetas del Barcelona y el Real Madrid. El defensor español intentó derribar al delantero argentino en su ejercicio de definición y el capitán de la selección argentina le hizo saber que estaba enojado con una mirada que dio que hablar en las redes sociales. Messi se enojó por la fuerte entrada de su compañero y se acercó para demostrarle que estaba enfadado. Los experimentados jugadores intercambiaron algunas palabras y Ramos terminó pidiendo perdón con una palmada en la espalda. Esta polémica situación se viralizó en las últimas horas y sembró dudas sobre la relación entre el excapitán del Barcelona y el excapitán del Real Madrid. Sin embargo, tras este hecho, los futbolistas compartieron un equipo en el amistoso ante el Gamba Osaka y este cruce quedó en el olvido. Y es que aquí podéis ver esa mirada desafiante de Messi a Sergio Ramos tras la entrada del español al argentino en un entrenamiento. Y vamos a ver ahora cómo el propio Messi junto a Mbappé y Neymar se divirtieron de lo lindo en el último partido de pretemporada del PSG. Ya no hay más pruebas para el PSG antes de arrancar de manera oficial la temporada. El equipo de Galtier venció al Gamba Osaka con contundencia y el próximo domingo se enfrentará al Nantes en la Supercopa de Francia. Por ello, el conjunto galo quería convencer a todo el mundo en un partido bastante seguido dentro de la gira del Japón. Galtier salió con todo a excepción de Mbappé, que jugó en la segunda parte con el brazalete del capitán. Antes de llegar a la primera media hora, Sarabia ya había adelantado a los suyos en el marcador con un buen disparo para destacar su pretemporada, que está siendo notable para ganarse un hueco en el once. Tres minutos después, Neymar provocó uno de sus penaltis habituales en un piscinazo claro aprovechando que no había bar para colocar el balón en el punto de los once metros y superar el guardameta rival con maestría. El Gamba Osaka reaccionó en el minuto 34 en un tanto de Kurokawa en el área pequeña, pero poco le duraría la alegría al cuadro japonés, pues Nuno Mendes firmó el 3-1 antes de que Messi en el minuto 40 y tras una buena asistencia de Neymar hiciera el cuarto. Ya en el segundo tiempo cumplida la hora del encuentro, la conexión Messi-Neymar funcionó al revés para que el brasileño mandara el balón al fondo de las mallas. Hiroto Yamami marcó el 5-2 en el minuto 70 para maquillar el electrónico. Mbappé, la estrella principal de Paris Saint-Germain que quedó tras los cambios, se puso el brazalete de capitán y en el minuto 86 finiquitó la goleada con un buen penalti que transformó con potencia y un disparo colocado. Un 6-2 y un rato de diversión para los de Galtier. Por tanto, así fue el partido del PSG. Ya para acabar, vamos a hablar precisamente de uno de los integrantes del triplete del brasileño Neymar que se ha reído de sus haters en redes sociales. Mientras que las dudas sobre la continuidad o no de Neymar en el nuevo proyecto del PSG, el brasileño se encargó de mandar un recado a sus haters en un post publicado en sus redes sociales. El atacante dejó un mensaje claro, careta para el odio. Una dedicatoria especial en una de sus mejores actuaciones esta temporada en la goleada al Gamba Osaka-Nippon. El ronron en torno a la figura de Neymar Junior ha sido una constante desde que desembarcara en París hace ya cinco veranos. Casi todos los años siempre ha habido rumores en torno a una posible vuelta al FC Barcelona o un cambio de aires en la Premier League. Tras una temporada negra en el plano personal y deportivo, donde su rendimiento causó serias dudas en la dirección deportiva y fracturó una parte del vestuario parisino, la pretemporada del astro brasileño parece ser un nuevo renacer. En el partido frente al Gamba Osaka, el brasileño tuvo la mejor actuación del verano. En 90 minutos, el ex del Santos marcó un penalti que él mismo forzó en la primera parte y en el segundo tiempo cerró su tarde con un doblete a pase de su mejor aliado Leo Messi.